Música Abril de 2017, el inicio de tres meses de protesta en la que los venezolanos se jugaron el todo por la libertad. La dictadura en su ambición despiadada por el poder absoluto no dejó de reprimir a los ciudadanos. El resultado, más de 100 jóvenes muertos, más presos políticos y la persecución de líderes políticos más opositores que actualmente se encuentran en el exilio. Lechería está Don Suátegui, un municipio bastión de la resistencia en contra de la dictadura y que por años se ha mantenido en pie de lucha tanto en escenarios electorales como de protestas. Un territorio jamás conquistado por la dictadura. Por eso, luego de tres meses de protestas y un muerto, el régimen sentencia a su alcalde, Gustavo Marcano, el líder opositor más importante del Estado en Suátegui. Se sanciona al ciudadano Gustavo Marcano Antunes, titular de la sede de la identidad número 13.670.501, a cumplir la sanción de 15 meses de prisión más los accesorios de ley por la comisión del referido desacato al mandamiento de amparo constitucional cautelar de conformidad con el artículo 31 de la ley antes señalada. El ciudadano Gustavo Marcano Antunes, titular de la sede de la identidad número 13.670.501, cesa en el ejercicio del cargo de alcalde del municipio licenciado Diego Bautista Urbaneja. Por tanto, se declara la falta absoluta de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la ley orgánica del poder público municipal. ¿Cómo reaccionó el alcalde Marcano al conocer esta jugarreta de la dictadura? Yo no quiero un nuevo alcalde, yo quiero al alcalde Gustavo Marcano. Bueno, fue un momento muy duro. Ya yo estaba en la clandestinidad, ya que antes de sentenciarme el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia que tenemos en Venezuela, ya había circulado una orden de captura en contra nuestra y ya sospechábamos que el régimen de Nicolás Maduro quería hacer lo mismo que hizo en su oportunidad en el año 2014 con Daniel Ceballo, que fue que lo agarraron preso, el SEBIN, y lo llevó preso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros sospechábamos que ese era el caso o lo que quería hacer con nosotros y ya yo me encontraba en la clandestinidad, recibimos la noticia de la sentencia y obviamente fue un momento muy duro porque es un momento que uno, a pesar de saber que viene, sabíamos claramente cuál era la intención del régimen, uno siempre estaba como en negación. Nosotros obviamente teníamos la responsabilidad de dirigir los destinos a una ciudad otorgado por más del 70% de los vecinos del municipio, nuestra casa, nuestra familia, en fin, toda nuestra vida estaba en nuestra ciudad, en nuestro estado en Suátegui y por supuesto que recibir la noticia, tener que incluso ya elevar todo lo que eran las medidas de seguridad en el marco de la clandestinidad para luego poder salir de Venezuela. Nosotros habíamos tomado la decisión en el seno de mi familia que teníamos que hacer todo por burlar la persecución del régimen, que no íbamos a hacer absolutamente nada, estar preso, secuestrado por el SEBIM, ya que iba a ser un sufrimiento principalmente para mis dos hijos. Yo tengo un hijo de 9 y de 7 años recién cumplido y por supuesto que yo tomé la decisión de no someter a mi familia a lo que es el drama que están viviendo cientos de familias hoy en día de tener a un preso político en el seno de su hogar. En Venezuela no hay garantías de respeto a los derechos humanos, por eso este alcalde tuvo que decidir entre torturas en una cárcel o burlar al opresor escapando de él. El régimen nos sentenció a cárcel durante 15 meses, que no iban a ser 15 meses porque entonces como lo hicieron con Ceballos, luego iba a venir la acusación por terrorismo, luego iba a venir la acusación por asesinato inclusive, que ya se habían incluso ejercido los recursos legales desde personeros del régimen para acusarnos a nosotros de los muertos que hubo en nuestra ciudad o para acusarnos de acciones o supuestas acciones terroristas que se habían cometido. Era obviamente una acusación que iba mucho más allá del desacato a una sentencia judicial y nosotros teníamos absolutamente claro que nuestro compromiso durante todos estos meses de lucha era precisamente acompañar al pueblo venezolano en cada uno de nuestros municipios y eso fue lo que hicimos y por supuesto proteger el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la protesta. ¿Cómo se escapó? ¿Sintió miedo? ¿Y cómo le explicó a sus hijos que su vida iba a cambiar de un día a otro? Mira, fue un momento muy duro, fue un momento muy duro. Nosotros tuvimos que pasar a la clandestinidad antes de conocer la sentencia. Estuvimos, sí, incluso más de un mes entre antes de la sentencia y luego antes de poder salir de Venezuela en la clandestinidad. En ese momento la decisión que habíamos tomado solo se la comunicamos obviamente a la familia, a la familia más cercana. Mis hijos hasta ese momento estaban absolutamente al margen de lo que estaba pasando. Nosotros, bueno, nos tocó pasar prácticamente días incomunicados porque a través de la comunicación podían rastrear nuestro paradero y cuando ya nos tocó salir de Venezuela burlando todo lo que fue esa brutal persecución, bueno, pudimos llegar en un peñero a un destino seguro que, bueno, que además es parte de la historia que pronto se conocerá porque tuvimos que prácticamente burlar al cabalas, burlar la persecución del régimen y salir en un peñero hacia una isla en donde abordamos un avión y llegamos a los Estados Unidos. Es el exilio una decisión dolorosa para todos los que nos toca vivirlo. Pero ¿cuánto pesa que te arranquen de las manos la autoridad que te concedió la mayoría de un pueblo y con ella los sueños? Mira, el exilio es otra especie de cárcel para una persona o para cualquier persona, bien sea una persona que tenía la responsabilidad de una ciudad o para cualquier venezolano que haya tenido que huir de sus quereres, de sus sentimientos, de su arraigo, de su identidad por buscar una mejor vida. Yo siempre he admirado a las personas que tomaron esa decisión. Yo no me hubiese atrevido a tomar esa decisión de irme de mi país si no hubiese sido obligado por la persecución del régimen. Sin duda alguna es un momento muy duro, pero bueno, esperemos que desde acá podamos contribuir con la lucha por el cambio, por la libertad y el mayor anhelo y lo que le pedimos a Dios y a la Virgen del Valle todos los días es que podamos regresar a nuestra Venezuela para contribuir a su reconstrucción y para que podamos vivir nuevamente en libertad. En el exilio no se vive en libertad. Tenemos quizás libertad personal, podemos compartir con nuestra familia, pero no tenemos libertades plenas porque el no estar en tu país es una cosa muy dura. El no compartir los momentos más importantes de la vida es una cosa muy dura. A nosotros nos ha tocado en apenas dos meses vivir momentos muy duros, por ejemplo, como es el no estar en la fecha sagrada de la celebración de la Virgen del Valle. En mi caso particular toda la vida he sido de mi familia de votos a la Virgen del Valle. Nos ha tocado despedir desde el exilio a hermanos de la vida que los arrebató, le arrebataron la vida producto de las consecuencias de la dictadura, la inseguridad que vivimos en Venezuela. ¿Fueron los alcaldes del área metropolitana la excepción a esta regla? Amigos, no se aparten de nuestra sintonía porque al regreso el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, nos cuenta lo que significa ser un alcalde en el exilio. ¡Gracias!